Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estoy muy feliz de estar acá porque en realidad estoy convencida de que en toda etapa de la vida el arte sana. Y no sana a nosotros mismos, pero también sana a nuestro entorno. Porque el arte nos genera una energía, una luz muy especial. Y estoy con artistas especiales, estoy con Marco Fernández y con Karina Fernández. ¿Cómo están? Muy bien, estamos muy contentos de tener esta nueva propuesta, la oportunidad de presentar el disco. Bien, tenemos el disco acá en la mano y la verdad que, bueno, yo estoy muy contenta. He hecho entrevistas en otras oportunidades, ¿no? Por otro personaje. Trajiste suerte, trajiste suerte. Bueno, muchas gracias, pero vos también. Con el Marquín. Marquín Quinquín, ese personaje tan querido por todos los mendocinos y alrededores, porque ya, bueno, se extendió para todas las personas que lo conocen. Y ahora me van a conocer sin pintura. Sin pintura. Y ahora, a Marquín Quinquín, el artista, a Marquín Quinquín, al artista en Marco Fernández, cantautor. Cantautor. Que tenemos acá nuestro nuevo disco, con 21 temas. Sí, en realidad es como una recopilación de 30 o 40 años de canciones que estaba componiendo y que quedaron relegadas justamente por el personaje infantil. Pero yo nunca dejé de componer, o sea, componía canciones infantiles y componía canciones para... Estaba, que lo diga, para niños o para grandes, porque en realidad uno por ahí a veces no sabe dónde está el límite de niños o de grandes. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Facundo Cabral, le escribió una canción infantil a su ahijado, No crezcas mi niño, no crezcas jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. Se la escribió el niño y resulta que la canción fue para los grandes. Fue para los grandes. Y nos marcó, nos marcó eso. Bueno, muchos así, ¿no? Nos pasa eso. Y también la otra cosa que me pasó hace muy poquito, una mamá me dice Sí, pero ¿por qué te tenemos que ver sin pintura? Sí, leo, mirá. El Facebook, tu nene no ve el Facebook, tu nene mira los videos. Claro. En la que mira el Facebook sos vos que después le haces ver los videos. Sí. Pero sería una pena que nos perdiéramos al artista, al compositor. Pero, ¿vos sabías que Baglieto es payaso? No. Para nada. Bueno. El gran ardil. El gran ardil. Alejandro Lerner también es payaso. También, qué maravilloso. Entonces, sería una pena, viste, que tener... Yo no tengo problema que la gente me vea sin pintura porque el niño sabe que cuando no estoy pintado nos pasa con Carito. Carito, Carito es mi hija y mis nietos, ellos me ven cuando me estoy pintando, termino de pintarme y me dicen Marquín, Quín, Quín. Claro. Pero mientras estoy, mientras estoy en el proceso, no, soy el Abu Marcos. Claro, que se convierte en... Claro, claro. Y mi nieto me dice, ya sé, es como Peter Parker, es el hombre de la nana, ya sé. Ay, qué bonito. Es que en realidad es así, fíjate que a veces, bueno, vivimos haciendo personajes, a veces yo soy la abuela, a veces soy la mamá, soy la vecina de alguien. Los personajes de la vida forman parte de nosotros mismos, ¿no? Pero a veces eso que vos haces artísticamente, a las personas nos marcan. Principalmente cuando tenemos ese corazón de niño que despertamos y que nos gusta compartir tantas cosas lindas como las que vos haces. Y ahora ver que sacás más fuertemente esto, ¿no? Esta parte del artista auténtico, sin la pintura, sin nada. ¿Cómo no promoverlo? ¿Cómo no estar con vos y cómo no ver? Y saber justamente, mira, ¿cómo se llama este CD? Aunque me quede solo un hilo de voz. Aunque me quede solo un hilo de voz. Ya lo hice todo. Aunque me quede un solo hilo de voz. Solo un hilo de voz, lo dije al revés, cambiado. ¿Cómo? Contrano, ¿cómo fue? Todas las canciones tienen una historia. Sí, a ver. Resulta ser que nosotros grabamos una canción infantil con Piero, el cantante Piero. Sí. Somos todos iguales se llama la canción. Y a los dos días de haber grabado conmigo esa canción, yo había grabado con él, se fue a Las Vegas y ganó el Grammy. ¡Guau! Y el premio se lo dio Juan Luis Guerra y Marc Anthony. Y una periodista, jovencita, le dice, me imagino Piero que esta es tu gira despedida. Y Piero dice, no, yo voy a cantar aunque me quede solo un hilo de voz. Pero él lo dijo, como, viste, como uno va hablando, dice frases sin, y a mí esa frase me quedó. Aunque me quede solo un hilo de voz, aunque me quede solo un hilo de voz. Después me encuentro con un tío mío que cantaba, que siempre le encantaba cantar, y el tipo cantaba, decía, hola Marco, ¿cómo estás, Marquito? Y el tipo cantaba y nos hacía emocionar, entonces vos decís, tenía un hilo de voz, pero el tipo cantaba. El tipo cantaba, transmitía su emoción y todo lo que sentía, qué emoción. Así que, de a poquito empezamos a hacer este disco, que en realidad venían siendo varios discos juntos. ¿Varios juntos en una? Como un gran éxito de la música. Un gran éxito, Sergio, un gran éxito. ¿Sabés lo que pasa, Marco, antes de que empiece? Porque la verdad que tenemos ganas de escucharte, pero esto es así, uno a veces tiene un vecino, un amigo, alguien que fue con una escuela, y que tiene un gran talento, y que lo saca, y que viajó por el mundo como vos, y que no se da cuenta hasta que no se sienta escuchando, hasta que realmente no ve lo que está haciendo. Porque pensamos que es así, pero yo creo que si la gente te escucha cantar las canciones de nuestro pueblo, de nuestra Mendoza, y de todo lo que estamos haciendo, más allá de eso, se siente identificado. Y después todo lo que vos transmitís con la emoción, con las emociones que moves en la canción. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, y esperemos que de a poquito la gente vaya conociendo este personaje, que ahora está sin la pintura. Este soy yo. Buenísimo. Este es Marco Fernández. Gracias por compartir tus canciones. Hay un par de canciones que no están en el disco, pero después sí que no las podemos cantar, ni problema, porque este reportaje le quiero que sigamos como surja. Como surja. Claro, que hay una canción que dice, aquí estoy, sin maquillaje, este es quien verdaderamente soy. Genial, y así podemos seguir. Es medio tanguera la canción. Mira qué bueno, me encantó. Vos, Cari Re, compañera, el propio, una revista de primera, Cari Re. Ella es maestra de música también. Sí, sí. Se recibió de maestra de música siguiendo... Maestra de música, cantando. Siguiendo los pasos del papá. Sí, sí, sí. Y ahora está tocando el cajón flamenco. Es percusionista, buenísimo. Soy muy disfuncionista. No, eres un artista también que hace actuaciones. Bueno, ya, por si quieres. Sí, vamos contando, charlando. Buenísimo. Igual la idea es cantar un poquito, no tampoco cantar todas las canciones enteras, porque no nos va a dar tiempo, por ahí también es lindo que la gente conozca, conozca la persona, conozca qué hacemos, por qué cantamos, por qué tenemos este sueño, ¿no? Sí. No es tanto, o sea, no solamente es las canciones. Me he pasado con cantantes que son muy buenos, artistas que son muy buenos, pero canten y no hablan, no dicen nada y... Claro, es verdad. Y a veces, bueno, sería tener un balance, un balance. Me gusta que abran un poco y que canten un poco, que abren un poco, conocerlos. Generar un hilo conductor, ¿no? Lo que digo, lo puedo echar en mi casa, fue tranquilo. Exacto, exacto. Conocer la persona dentro de la tija es muy importante. Aunque me quede solo un hilo de vos, cantar un pedacito. Aunque me quede solo un hilo de vos, juntaré las fuerzas para cantar una canción. Espero tanto, y me ha gustado llanto, para salir del corazón. Perdóname, es que calle por tantos años, buscando aquel camino que aún no he encontrado. Yo hoy canto porque siento el placer de cantar. Quiero cantar al viento, aunque no pueda más. Aunque me quede solo un hilo de vos, no dejaré de soñar, aún cantaré con emoción. Contaré una historia, guardada en mi memoria, haré volar la imaginación. Y es que he luchado tanto por defender mi canto, para no callarme vos, aunque pasaron muchos años. Por eso cantaré, aunque sea mi última canción. Cantar poniendo el alma es toda mi pasión. Aunque me quede solo un hilo de vos, aunque me quede solo un hilo de vos, cantaré al viento, aunque no pueda más. Aunque sea mi última canción, aunque sea mi última canción, aunque me quede solo un hilo de vos. Uuuuuh. 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 Aunque me quede solo un hilo de vos. Uuuuuh. Uuuuuh. Cantaré al viento, aunque no pueda más. Uuuuuh. Uuuuuh, aunque sea mi última canción. Uuuuuh. Uuuuh. Aunque me quede solo un hilo de vos. Uuuuuh. Uuuuuh. Yuuuuh. 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 ¡Guau! ¡Qué maravilla! Un solo aplauso acá que ven por mí, a las personas que nos escuchan, que nos ven y que van a estar presentes. Por favor, me presento aquí en vivo. Marcos Fernández, estuvo 30 años esperando para sacar sus temas de forma personal, como a los 18 años que grabó su primer música, su primer disco. Mi primer, sí, mi primer cassette, en ese tiempo era cassette. Ah, cassette, cassette. Uno más entre la gente, por un mundo mejor. ¡Qué maravilla! Sí. En el 86 grabaste el segundo. Compartiendo sentimientos. Buenísimo. Muchas de estas canciones son las que forman parte del disco que me quede sonido de voz. O sea, hay algunas de esa época y algunas que quedaron afuera. Siempre uno escribe cosas nuevas. Pero también porque... Las canciones, yo nunca las escribí por un tiempo. Son atemporales. Las puedo cantar ahora, las puedo cantar de acá a 20 años y no pierde vigencia, digamos. Son canciones para la moda. Porque nunca me interesó estar la moda. Pero por el tipo de música es multifacético, porque cumbia, folclore, samba, de todo, ¿no? Sí. Esa ventaja me la da el hecho de ser un profesor de música. Sí. Un profesor de música, sobre todo cuando trabaja con niños, trabaja en escuelas, está siempre actualizado en todo tipo de música. Es más, nosotros como maestros de música estamos todo el tiempo negociando con los niños. Eh, no, no, que, profe, nosotros queremos ahora que cantemos una cumbia. Bueno, bueno, vamos a cantar una cumbia, pero vamos a cantar solo de pie a Dios. No, 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 no. Y entonces yo agarro, les canto una cumbia y después le toco solo de pie a Dios y le demuestro que es el mismo ritmo de cumbia. ¿Vas a echar algo? Se lo demuestro. Entonces los tipos dicen, pero suelo y yo como una cumbia. Sí, tiene cumbia. Sí, tiene cumbia. Así que, con los chicos de la escuela, tengo una anécdota que nos pasó con los chicos de la escuela. Entré a trabajar en la escuela de chicos especiales. ¿Ajá? Me dice la maestra de teatro. Sí. Me dice, mire, profe, vamos a hacer una obra de teatro que se llama Susurgo del Corazón. ¿Podrá usted poner por mi computadora ahí un musiquito? No, 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 no. Se hizo muy famosa. Llegó un momento que iban como a un programa como a Mirtha Legrand. No la mencionaban, pero era como un programa así. Se hizo famosa la chica bailando. Y la madre se dio cuenta que perdió muchos años sin estar con su hija por querer hacer lo que ella quería y deje de hacer lo que sentía en su corazón. Entonces fue a susurro del corazón. Entonces yo me ganía en el auto amanejando y empecé con la... Aunque me diga la gente qué camino hay que seguir, hay un rumbo diferente por el que prefiero ir. O desde amar la intuición es algo inexplicable, es querer llegar a un lugar que es inalcanzable. Escucha tu voz interior, susurros del corazón. Es una fuerza que no se puede parar, susurros del corazón. No, 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 no. Yo no me gusta la cumbia. No tengo ni cumbia, no tengo ni cumbia. Bueno, dale. No tengo ni cumbia, dale. Y la que se toca en el cajón. Aunque parezcan los sueños imposibles de cumplir, si los buscas con esmero al final podrás decir que tu vida bañó la pena, que tu lucha no fue en vano. Es sentir que tocas al cielo con tus propias manos. Escucha tu voz interior, susurros del corazón. Es una fuerza que no se puede parar, susurros del corazón. Susurros del corazón. Es una fuerza que no se puede parar, susurros del corazón. Busca un escondición pues no es una fuerza queonda la tentaciona. Antes le llamaban la colchonada, ese tipo de cosas, pero tantas cosas que se nos dice a cada uno. Era una canción infantil. Era para la obra de teatro. Y después un día no me puedo escucharla. Esta canción es para la grande. Es lo que pasa con todas las canciones consideradas infantiles. Así pasa, la verdad. Genial. Multifacético también es la cantidad de instrumentos que pasan. Sí, bueno, yo tocó todo el instrumento. El piano, la guitarra, el bajo, la batería, la percusión, la armónica. Buenísimo. Y en toda esta historia, en la música, que te vas a enseñar de toda la vida prácticamente, ¿no? Tantos lugares conocimos. Cada uno de ellos te ha dejado algo que te haya beneficiado de alguna manera especial. ¿Cómo lo viste, en cada uno de estos viajes, tu propio crecimiento de personajes artistas? Bueno, te puedo llevar al comienzo de lo que fue lo que me pasó. Resulta ser que estaba en una ciudad de Chile, que queda al norte de Viña del Mar, que se llama Quintero. Entonces, me encuentro ahí con una familia y un muchacho, le digo, mira, a mí no me gustaría que me pasara lo que le pasó a Violeta Parra. Violeta Parra, ella se murió y nadie la escuchó cantando a ella, gracias a la vida. No hay ningún video de ella cantando, gracias a la vida. Entonces, me dice mi amigo, mira, dice, vos compusiste la canción de Quintero, ¿no es cierto? Sí, hice la canción, frente a la Bahía de Quintero. Bueno, me dice, me regaló ese atril que hemos puesto acá para filmar. ¿Ah, sí? Me dice, en ese tiempo no había como ahora esta tecnología que vos ponés en sendar y la filmás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo tenía una filmadora. Yo ponía una filmadora en el atril y filmé en la Bahía de Quintero, frente a la Bahía de Quintero. Y así arranqué. Lo subí a YouTube en crudo. Y bueno, después se dio la oportunidad de ir a Europa. Estuvimos un mes por diferentes lugares. Me había re gusto de cantar mis canciones. Bueno, ya que estoy acá en Madrid, estoy en la Plaza Mayor de Madrid, a la hora de Charango, y me pongo a tocar en la Plaza Mayor de Madrid. La gente se ponía detrás de la cámara, o sea que en el video siempre se acabó tocando. Sí, sí. Y algunas veces, sí, no había forma de evitar la salida de la gente. La idea era tener una Polaroid que es el lugar, cantando mi canción. Pero no recuerdo, como así fue cuando, entonces eran mis nietos. Y así nació, frente a la Bahía de Quintero. Bueno. ¿Le dices que había visto que también era un gran mundo por vivir, no? En cada lugar, fueron surgiendo montones de miedo. Tenemos gran miedo, gran miedo. Eh... ¿Y acá empezó, frente a la Bahía de Quintero? Sí, por favor. ¿Podemos escuchar? Pero la guitarra. Sí, lo puedo esperar, la guitarra. Como un vuelo de gaviotas a las orillas del mar. Cuando el sol iba cayendo, nos vinimos a encontrar, ya si llamaste mi atención. Tus ojos eran de otro mundo, quisieron que algo profundo me pudieran atrapar. presente a la Bahía de Quintero, junto a la llama de un cojón. Mientras acareciaba mi guitarra, nació en mi corazón. Como un dulce recuerdo de aquel amor tan tierno que un día nos unió. Frente a la bahía de Quintero, junto a la llama de un fogón, mientras acariciaba mi guitarra, nació en mi corazón. Frente a la bahía de Quintero, como un dulce recuerdo de aquel amor tan tierno que un día nos unió. Frente a la bahía de Quintero se radicó en Mendoza, es don Pedro Loforte. Pedro Loforte hizo todas las canciones de los iracumbos, junto con Franco. Entonces decía don Pedro, dice, mirá, dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una plaza en Puerto Montt. Porque nosotros decimos Puerto Montt, está la plaza Puerto Montt, y la gente va a Puerto Montt, se saca la foto en la plaza y canta en la canción. Bueno, digo que iba a ser la de Quintero, entonces, cuando a mí te vayas a Quintero, se va a cortar. Ajá, saca la foto ahí, bueno, entonces es de Quintero, claro, claro. Me falta nada más tener una plaza. Bueno, no importa. Mirá, esto que te cuento de la plaza, me trajo a la memoria algo que nos pasó el año pasado, que estuvimos por Salta. Porque no solamente andamos por mí, andamos por el que tiene también. Claro, por fuera del que tiene, pero por acá, por el que tiene... Estuvimos en... en Salta y estuvimos un poco ahí. Sí. En Tincara. ¿Qué manera niña debe ser? Cuando llegué a Tincara, ahí hice el video de susurros de corazón entre las llamas y los capos destinantes, que eso todavía no lo he editado, porque muchos de los temas ya están. En el que nos estamos cantando, en susurros de corazón, cantando en misa, y en Puerto Cristo de Palma al Madero. Pero no pegaba, estoy cantando un carnavalito en España. No sé, un carnavalito ahí. Sí, sí, está bien. Pero eso del lugar, voy a desmitificar algo que siempre dicen, no, tenés que ser del lugar para componerlo. Yo le dije a los salteños, le digo, ustedes todos están equivocados, porque yo como maestro de música le voy a dar un fundamento. La Zamba de mi esperanza, que es el himno de su flora que tiene para los salteños. La escribió un mendocino. La escribió el ministro Fini, que después le dio vergüenza y se hizo llamar Luis Morales. Y se la dio a Cofuna en otra oportunidad, se lo comento más largo la historia, porque la cuenta así. La hizo un hombre de panira, y la Zamba de mi esperanza. Llegamos a Tincara, y le digo a la gente de Tincara, quiero que me abran el cementerio, porque está cerrado. Yo no, yo he venido de Mendoza, y quiero exclusivamente que me abran el cementerio de Tincara, porque quiero ir a la tumba del Mundo Saldívar. Bueno, usted es maestro de música, y se llama Luis Morales. Y les cuento, les contamos a la gente, el Mundo Saldívar era un músico de jazz de Buenos Aires, que afectaba en un partido de jazz. Y una maestra dijo, mira el Mon diagonale, y dice, ah haciate un carnavalito, chqui chchi chchi, chocchi chici, chocchi. No, pero yo soy músico de jazz de zwanzario, 차ico, bla bla, se va a intentar así. No, bla, no se va a buzar, la gente allá vive en un mahuaca, este radio deυ guaca, etcétera. el chico, el charango, el erge, el bombo, le dicen quebradeño, no, pero yo soy músico de llanta. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para bailar, quebradeña, un mahuaqueñito. Y de todo el mundo viene Ivana Tilcara por el mahuaqueño, a la Argentina en el mundo la conocen por el mahuaqueño, y el mundo sandiva se murió en los aires, nunca conoció a Kukur, pero la plaza de Kukur se llama Plaza del Mundo Sandiva. Y en su tumba está el sikus, está el charango y está el bombo. Y cuando voy saliendo al cementerio, me dice la mujer al cementerio, ¿Y no se va a sacar una foto y un video con la tumba de Ricardo Ovilca? ¿Quién es? No, no, va ahí y sáquese la foto. Se resulta que Ricardo Ovilca era un profesor de música, así como usted, que vino acá a Kukur, a la quebrada un mahuaqueño. Sí. Y él les enseñaba a los chicos a tocar el sikus, a tocar el charango. Les enseñaba a leer y escribir. Si leían y escribían, les enseñaba a tocar el charango. Y les daba para ponerlo. Entonces, toda la gente, toda la música que nosotros conocemos en el altiplano, se la debemos a Ricardo Ovilca. Ricardo Ovilca, Ricardo Mollo, que era del grupo Divididos, él supo de esta historia, entonces fue y lo invitó a Ricardo Ovilca y todo el disco que presentó Divididos en el Estadio de Rive, que eran las canciones de Ricardo Ovilca. Y tocó Ricardo Ovilca con esto. ¡Muere Ricardo Ovilca! Entonces, después la misa de los Divididos, que le llaman, le hicieron en el cementerio de Tilcara, en la tumba de Ricardo Ovilca. Qué increíble. Qué linda historia, qué impresionante. Y lo peor fue lo que nos pasó después. Sí. Salimos de ese lugar y fuimos a un lugar a comer. Y había un grupo como Marcama, que estaba tocando, pero no tenían charango, no tenían charango. Sí. Entonces, me puse yo a tocar el charango con él. Y los tipos estaban re felices. Claro, claro. Termino de tocar, termino de tocar y me dice el tipo, ¿Nosotros somos los músicos de Ricardo Ovilca? ¡No! No puede ser. No puede ser. ¿Cómo puede ser que todo se...? Yo llevaba un charango viejo que se me había roto, porque haciendo esta música infantil, por eso me cae el piso. El charango estaba todo pegado. Todo roto. Y me dice el hombre, me dice, ¿Por qué no se compra un charango nuevo? Así que me compré ese charango nuevo. Digo, realmente, ¿te gusta...? ¿Te gusta la música? Así que después acá no se acabó el charango, se deja la macanera con el charango. Así que se compró el charango. ¡No vale! Como corresponde. Bueno, eso es lo que voy a gustar. Esto le parece que vamos a pensar. Me está poniendo pero justo en este momento. Tocaste una palabra que yo sé que vos te interesa mucho y en el sentido que tú estás pidiendo. Porque te tocaste a este artista y todo lo que es mejor. Seguimos con el artista Marcos Fernández, cantautor y con su hija Carita Fernández. Y la verdad que estamos muy contentos de trabajar con ustedes, compartir todo este placer de la presentación de este visto tan importante, Marcos. Así que a mí me va a pedirte. ¿Qué considerás como negado para la representación? Mi negado sería dejar una huella. Y que esa huella pueda seguir la otra persona. Y yo creo que de alguna manera yo estoy siguiendo un legado que otros iniciaron antes. Y que muchos de ellos se están despidiendo. Como el caso de Juan Manuel Serrat, como el caso de Gieco. Y son autores y compositores. Nosotros acá vivimos en una provincia. Donde se cultivó mucho el cobert, se llaman. Pero vos vas a un lugar a comer y te encontrás... A Carolina Fernández. A Carolina Fernández cantando cobert. Genia, genia. O yo mismo. Estuve 30 años cantando así en los restaurantes. Y cantaba unas cosas que quería la gente. Pero fue que pasaba. La gente se iba, aplaudía, listo. Bajamos un poquito, bueno, porque estaban charlando. Y no dejábamos huella. Entonces, esto lo que estoy haciendo ahora es dejar huella. Y... Esta es una canción que quiero aprovechar. Está acá... Carolina. Carito le decimos, cariñosamente. La Carolina. Es una canción que ni siquiera está en el disco ese. Pero como estamos nosotros acá, está con una entrevista que importa el disco en realidad. No, exacto. Porque no es como antes que había que vender el disco. A mí el disco, ¿sabías que no me interesa venderlo? Sí. Bueno. La gente se lo puede bajar por internet. Lo puede escuchar en Spotify. Lo puede escuchar en YouTube. Sí. Entra en el Marco Fernández Canta Autorga y pueden ver estos videos. Van a ver este mismo reportaje que estamos haciendo. Sí. Lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Se lo pueden compartir en los amigos. Porque... Ahora... Digamos... Eh... Antes eran negocios. Si es que era un negocio, la cantidad de disco que vendía era... La popularidad de cantar. Y agradezco a cantantes que... Que vienen al teatro y que no han vendido disco. Exacto. Entonces... Eh... Por eso queremos cantar esta canción que... Habla de alguna manera del legado. O también de... De que pasa cuando uno... Eh... Llega a una... A un momento que dice... Antes de irme... Quisiera hacer... Tal cosa. La canción se llama así... Antes de decir adiós... Antes de decir adiós... Quiero... Quiero asegurarme... Haber no dado todo... Y no guardarme nada... Para llevarme... Y que si alguna vez... Pasaran frente a mí... La historia de mi vida... Cuando es de que el final... Sienta con emoción... No está vacía... Antes de decir adiós... Quiero estar tranquilo... Que nunca renuncié a los sueños... Que me hacían sentirme vivo... Y si una vez fallé... Nunca me quedé... Con que no puedo... Siempre lo intenté... Una de otra vez... Empezar de nuevo... Antes de decir adiós... Antes de decir adiós... Quiero estar contento... De que mi barco... Llegue a su destino... Se deja gritar... Y no hay un pasajero... En el camino... Antes de decir adiós... Antes de decir adiós... Antes de decir adiós... Quiero pedir perdón... Por todos mis errores... Ya nos queda bien... Sin ninguna razón... Decir un amor por uno... Cuando nos amé... Por haber compartido... Todos esos momentos... Malos y buenos... Siempre al lado mío... Antes de decir adiós... Quiero estar contento... De que mi barco... Llegue a su destino... Seré el capitán... Y no hay un pasajero... Y no hay un pasajero... En el camino... Antes de decir adiós... Antes de decir adiós... Antes de decir adiós... Quiero estar contento... De que mi barco... Llegue a su destino... Sin el capitán... Y no hay un pasajero... En el camino... Antes de decir adiós... Que genial... Que hermoso tema... Que hermoso tema... Te imagino que le dices... Que pareciera el tema... A ver... Que si bien... Ay... Nos hemos peleado... Y bueno... Esta canción quedó fuera... Porque ya está... Ya terminamos... Ya está... Se grabó... Ahora te va para el otro... ¿Cómo puede ser? Alguna que dejaba fuera... O varias... Quedaron varias fuera... Después terminamos el disco... Pero bueno... Ya está... Bueno... Teníamos muchas... Que venían... Que estuvieron 30 años... Que estuvieron 30 años... Esperando... Ah... Claro... Entonces... Claro... Pero como esta entrevista... Sí... No se sabe... Si la gente... La va a escuchar hoy... O la va a escuchar de acá... A 30 años... En cualquier momento... Nosotros podemos cantar canciones... Que todavía no hemos grabado... Por ejemplo... Hay una canción... Una anécdota... Que yo te quiero contar... Sí... Sí... Eh... Carolina... Sí... Cuando era bebé... Yo daba clases... Y estaba en el Molcés... Eh... Le vamos a contar a la gente... Sí... Los chicos de ahora... No saben lo que era Molcés... Que era como una canastita... Que era como una cuna... Toda hecha de... Mimbre... Exacto... Y Carolina estaba ahí... Y él escuchaba... En las elecciones... Cuando los chicos venían... Estaban... 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 Lo mamó desde bebé... Todo... Ya... Asumó la cabeza... Haciendo una esencia... Do... Increíble... Claro... Eh... Ha sido más o menos... Sí... Gracias... Antes de decir... Papá... Dijiste... Do... Así comienza esta historia... Que yo no puedo olvidar... Por si está en mi memoria... Ya sentiste soltando la voz... Y empezo a cantar tu corazón... Por eso es que cuando cantas... Muero de emoción... Carolina... Es tu vida toda una canción... Carolina... Melodía que late en tu corazón... Tu vida son como una nota en un pentagrama... Al principio está vacío... Tú decides subir o bajar... O cambiarle de ritmo... Cuando suene tu voz... Esta estrella te guiará... Por eso yo te digo... Nunca dejé de cantar... Carolina... Es tu vida toda una canción... Carolina... Melodía... Que late en tu corazón... Cada día... Es tu vida... 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 Ahora contando... 35 videos... Que grabó... Estaba en... Demesia... Sí... Y me mandaron... Nosotros... Ese viaje no habíamos ido... Nosotros viajamos después... Ah... Y después hicimos otro viaje... Que era como más familiar... Sí... Claro... En ese viaje... Nosotras nos habíamos... Ya éramos grandes... Entonces nos quedábamos solas... Trabajábamos... Y... Nos habíamos quedado acá... Y él me mandó la canción... Bueno... Nos reemocionábamos... Todo... Después me... Mi normal... Me dice... Bueno... Esa es la canción que nosotros te mandamos a vos... Pero él... Hizo antes como... 30... Que... Tu vida... Es como... ¿Viste? Como que se emocionaba... Y no podía... No... Es que no... Es que no... Es que no... Es que todas las canciones... Es que todas las canciones... Cuando uno las compone... Sí... Eh... Uno... Emocionábamos... 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 Estaba ya tan lejos... Sí... Y mandarle un videíto... Yo para cuando me había comprado un ukelele... ¿Dónde? Le vamos a contar a la gente... Un ukelele... Es como una guitarrita chiquitita... Sí... Que tiene cuatro cuerdas... Cuatro cuerdas... No... No... Y le hice la canción... Y se la mandé... Porque era el cumpleaños de ella... Oh... Claro, claro... Así que fue la canción... Para su cumpleaños... Oye... Y el cumpleaños... Pero claro... A esa altura... Iba de eso... No... Y aparte era como... Más... 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 Es que... Eh... Viste que él recién contaba... Que ellos... Hacían... Mi papá hacía música... Con la gente que venía de turismo en Mendoza... Sí... Él hacía como un show... O de bienvenida a la gente de turismo... O de despedida... O de despedida... Sí... Entonces... Bueno... Él hacía como un show... Donde cantaba por ahí canciones de Mendoza... Después lo hacía bailar... Sí... Y en este... De este trabajo... Digamos... Que ellos empezaron a hacer... Yo los empecé a acompañar... Eh... Y me empezaban a hacer cantar a mí... Claro... Pero fue... Eh... No... No estaba... Digamos... Programado así... Claro... Yo había ido acompañando... Porque justo no tenía donde dejarlo... No sé... Y mi papá dijo... Bueno... Y ahora un aplauso para mi hija Carolina... Y fue como... ¿Qué? Pero yo era chiquita... O sea... Yo era muy chiquita... Había tenido... Menos de 10 años... Había tenido... No sé... 8 años... Era muy chiquita en serio... Eh... Y me hicieron cantar... Y la gente como que me re gustó... Sí... Entonces... Ya después ya empezó a ser parte de ese show... Claro... En que él cantaba... Un poco de... Música más tranquila... Más folclórica de Mendoza... Después... Eh... Eh... Antes del postre... Eh... Me hacían cantar a mí... Y a la gente le gustaba... Entonces yo cantaba... Mi papá ya me daba una panderita... Yo ya era parte del show... Y yo... Estaba adelante... Él se ponía con el... Con el órgano... Con el... El circo que él armaba... De cantar... Y a mí me daba el micrófono... Para que yo no fuera adelante... Y yo... Era re chispa... Entonces claro... Yo siempre cantaba adelante... Y él atrás decía... Dale Carolina... Palmas... Ve... Dale Caro... Eh... 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 Animá... Entonces él siempre ha estado atrás que yo... Guiándome... De robar eso... O sea... Yo muchas veces... Cuando me toca hacer algo a mí sola... Es como... Que él está... Aguado atrás mío... O en un costado... O ahí adelante... Como... Vamos... Como siempre... Entonces eso... Que él... Vos decías en la canción... Cuando suene tu voz... Esta estrella te guiará... Y se negaron... Y se negaron... Y se negaron... Y se negaron... Y después lo de cantar... Se terminaron sin querer... Es como el hilo de voz... Claro... Si... Si digo esta estrella... Porque yo no estoy acá... Y le estoy diciendo eso... Si... 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 Yo lo visualicé de esa manera... Y también me dio una buena cosita... Claro... Si... Por eso es que nosotros ahora... Eh... Tratamos de... Ser un poco... Concentrarme... Y no... No... Ahí flipped... Un poco... نres... Un poco... Ah... Y p Ilva... Abrito un poco... Re... Resume... Un poco... Cantar, cantar, siempre cantar Tu voz cantando no emociona Diciendo el punto que toma Que nadie le canto Tu voz con fuertes inundadas El piano en el alma El piano en el alma Canta, cada y grande ruedera Tu voz genera, genera Que pa' que me lo canto Canta, cada y grande ruedera Te lastima tu pena con su lado Tu amor Bueno, bueno Está super alta Ya, hace poquito le pasó La semana pasada que vino Vino Diego Elzigala Vino desde España Vino cantar acá Mi losa, el estero Y me dice la Caro Estoy con Diego Elzigala Le digo, cantale Y se subió a cantar con él Y terminó cantando con él Y la canta con arena El tipo se quedó en lo que ha sido Claro, bueno Esos son los talentos que van saliendo Que sale, que es tuya, ¿no? Bueno, perdón que quisimos cantar Ay, muchas gracias Sí, porque yo no canto Pero en el teatro El día viernes 13 de mayo Sí Vamos a estar ahora En el Cine Teatro Imperial Vamos a presentar el disco Sí Y va a cantar la Caro ahí Como artista invitada Sí, en realidad Es que esto lo tenés que promocionar Mucho más de lo que estamos haciendo Hoy en este momento Porque estamos tan relajados Con esta sala Que a mí me hace muy feliz Y gracias por darme este espacio Para poder estar muy contenta Y que Marcos Cantantes Este autor presenta Aunque me tiene Yo no olvido de vos Y esto es lo que vamos a presentar Lo que vamos a presenciar, ¿no? El día 13 de mayo A las 19 de la 30 Cine Teatro Imperial de la altura Y la entrada es un alimento No parecerero Exactamente Vamos a colaborar con un comedor infantil Exacto Así que lo esperamos Acompaña a la artista invitada Carito Fernández Acompaña también Erika González Profesora de Danzas Españolas Y también la participación especial Del Varese Internacional AOLIQUEL Con el Profesor Alejandro Ortiz Así que va a ser interesante Acompañando todo tu acto Esperemos que vaya toda la gente Sí, 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 por supuesto Mucha gente No sabe Dónde queda el Teatro Imperial Nosotros hacemos un Teatro Imperial Y ya sabemos que es Michael Pero que no es Michael No sabe Sí Así que le damos así A la gente de Mendoza Que es el Cine Teatro Imperial de Maipú Que da una cuadra de la plaza Así que... Todos los de Toscara Todos los de Toscara y Perón Todos los de Toscara y Perón Y ahí, bueno, los esperamos Los esperamos a todos Los esperamos a todos Por favor, traten el destato Porque la verdad que va a ser una fiesta De la música, del arte Y poder compartir Vamos a salir cantando todas estas canciones Ahí no volvemos loco Vamos a salir cantando Bueno, acá estamos de vuelta Estamos de vuelta Seguimos con esta presentación Con esta charla En la misma manera de la Margo Fernández de Perón Ahí van a ver Todas estas canciones Sí Algunas las van a encontrar ya Con toda la producción Perfecto Y algunas las van a encontrar Para el cual incluido Como hablamos al principio En la Bahía de Quintero Exactamente Estaba frente a la Bahía de Quintero Y estoy ahí con la Charanguito Y eso es lo que quisiera, ¿no? Bueno, después de todo esto Se llamó En un estudio de grabación Pero todo lo que... En un estudio En un estudio En un estudio Y quizás que así En un camino Supongo que No No Muchísima Es una trayectoria De toda la vida Así que nos veremos muy bien Pasa que cada canción Va uno Va viendo en el momento Que voy a cantar Sí Si bien tenemos una lista Pero en un momento Voy cambiando Y voy viendo De acuerdo A como se va presentando Lo que pasó acá Terminé cantando una canción Tres o cuatro canciones Que hemos cantado Que no son ni de disco Ni van a estar en las líneas Tengo una pregunta A la hora de componer ¿Qué quizás más? ¿Qué es lo que creo Que va a hacer? ¿La música o la música? ¿Qué es lo que más que tira Para después seguir En el armar del tiempo? Mira Eh... Generalmente Cuando uno ama Una canción Eh... Surge Como una inspiración Por ejemplo Te puedo contar Estaba en Viña del Mar En la playa Suelito Estaba ya con un dukelele Y justo a mí era siempre Estaba ahí Se hubiera una ráfaga de viento Y una palmera Y eso... Parecía que se quebraba Y volvió al lugar Sí ¿Ya? Sí ¿Ya? ¿Volvió la palmera así? Parecía que ya se quebraba Sí ¿Sí? Como una palmera Que se dobla Se dobla Pero no se quiebra Y poder soportar todas las tormentas Tan solo quiero ser Como una palmera Que se dobla, se dobla Pero no se quiebra Y poder soportar todas las tormentas Tan solo quiero ser Tantas veces los pies de la vida Sofraron en contra Pero si vuelvo bien Eso me reconforta Esos momentos difíciles Rodeados de problemas Sacaron dentro de mí Todas mis fuerzas Pude fraquear, pude dudar y tener miedo También levantarme bien seguro De que aún puedo Pude sentir todo el dolor Al golpear el suelo Y renovar el sueño De querer alcanzar el cielo Tan solo quiero ser Como una palmera Que se dobla, se dobla Pero no se quiebra Y poder soportar todas las tormentas Tan solo quiero ser Que bueno Que bueno Me encantó Muchas gracias Traer un tecito acá a Miriam Muchas gracias a Miriam Estamos en directo Estamos en directo Este es el mismo Es demasiado Miriam no puede quedar fuera Así que no se puede hacer Bueno, Miriam es la solidista Aparte de ser mi esposa Mirá, no solo es la Yo creo que es la gran inspiradora La sonidista La inspiradora La inspiradora Y después la otra cosa Es la que dice Si la canción le gusta o no le gusta Claro No, no Pasa por el filtro Claro Suponete, muchas canciones Nosotros cantamos acá Que estábamos súper copados Pero no, no, no Está muy bien Está muy bien Muy bien, Miriam Entonces, bueno Nosotros lo que hacemos Generalmente con Carolina Hacemos un balance Un balance Entre lo que a él le gusta Y lo que nosotros queremos Claro Esto es lo que decíamos Cuando hablamos con los chicos en la escuela Si, si, si Dice, bueno, vos querés una cumbia Querés una canción de cariña Bueno, pues vamos a tratar Que Antonio Mendoza ¿Qué tiene que decir? Bueno, vamos negociando Así que eso mismo pasa Pero bueno, es el filtro Es el filtro Seguido, se vista Chávez Que prefere hacer entrevista Prefinde hacer entrevista Pero hay una charla Está también Hasta mañana Estamos con Marcos Pérez Fernández Que me encanta Autor Me emociono Con el dinero Me deciden Me deciden Me deciden Me deciden Me deciden Me deciden Tiene una cantidad De temas Están variados En los que tocan La emoción En el club de bares Los tipos de música ¿No? Estamos por un lado Olviendo gaviotas Querida tierra Querida pueblo Para que él se jubila De una vez por todas Es impresionante La cantidad De un tema Le daba la atención Le daba ser Muy fuerte Escucharon Le daba cantar la carrera Le daba ser muchacho ¿No? Para que él esté después Contame un poco Siguiente La historia Que tuvo Para contar Este tema Es que es una amiga Que vive en Palmas de Mallorca Adriana Me dice Claro Y dice Todos tus amigos Le hacés canciones Tu papá La guitarra Le hacés canciones Y a mí no me has hecho Ni una canción Le doy tres meses Para que me hagan una canción Cuatro Cuatro ¿Cortó? ¿Qué pasa? Y enmediatamente La cortó Empecé yo Empecé yo Cómo digo que estás lejos Y ahí Ya teniendo eso Ya fue okay Ahí Como digo que estás lejos Si estás en mi corazón Como digo que te has ido Si aún escucho tu voz Sabes bien que siempre recordaré Todo lo que vivimos Siempre estarás conmigo Como digo que el momento Hace mucho atrás quedó Como digo que hace tiempo Si parece ayer pasó Siento que aún vives dentro de mí Aún siento tu mal Siempre estás a mi lado Quiero decirte que te extraño Quisiera que estés aquí Para poder darte un abrazo Juntos volver a reír Quiero que sepas estoy feliz Saber que estamos conectados Hasta volver a reencontrarnos Y me dice mi prima Cuando se la canta Me dice Que hermosa canción Está cantando O sea Le dieron otro sentido Y ahora voy a escuchar la canción Pensándola como la pensó mi prima Dice Como digo que estás lejos Si estás en mi corazón Como digo que te has ido Si me pongo a pensar así Me largo a llorar Porque yo no la escribí en ese sentido Pero Tomó otro sentido la canción Tomó otro bueno Cada uno la toma Y la hace suya Yo creo que eso es lo más lindo Poder lograr que la gente la haga suya Si estoy cantando una canción Se acuerde de su papá Su hijo Su nieto Su primera novia No sé Cuando bailó el bolero Cuando se enamoró Cuando se casó Cada canción te despierta una emoción Y eso es lo más lindo Y esto lo Es una emoción Que también te da la música Es una emoción primera Que vivió Antes de crear Esta obra Este tema Esa música Y después Es la emoción Que cada uno genera Al vivirlo como propio Como hacerlo suyo Todas las canciones Que Están en este disco Lo digo un poco con orgullo Soy cantautor Ve pasada Me encontré con una chica De acá de Mendoza Que me dice ¿Cansa autor? No, no Cantautor Cansa autor No, me dice Porque todos los cantautores Son Cansan Dice Cansa Bueno No No Pero La libertad Que tiene alguien Que sabe Lo que está haciendo La persona que le pone Cómo lo siente Cómo lo vive Y no de una forma automática Sino de una forma De estar Como siempre En el corazón O a través del corazón En el corazón Conocida Yo creo que lo más lindo Es poder cantar La voz de mi corazón Y tener la oportunidad De hacerlo como yo Sin ningún tipo De prejuicio Porque Si yo estuviera acá sentado Y vos Tendés que ser periodista O hacerme una O fueras músico Ya estaría diciéndome No, cómo va a cantar ese canto Así vamos No, no No, no Cómo vamos a hacer Este tema Si nosotros ¿Cómo va a tocar Que no va a haber visto Entrar No, no, no No, no Ya empezamos Yo le canto Esto es así Esto es así La canción es así Y la cantamos así La vez pasada Me encontré En Sadae Con Una chica Que hace Horóscopo Y Me decía Me dice ¿No sabía que se cobra Derecho de autor Por el horóscopo? ¿Por qué? No, no Me dice Yo soy heredera Porque Porque Mi papá Coscó algo en dulce Cuando Escribió Esa cancioncita Escribió La comparcita Y Quise imaginar Que esa canción Iba a cantar Gardel Y el club de iglesia Y que van a cantar Por todo el mundo Y si nosotros Ahora los herederos Cobramos los herederos Como si fuéramos Cobrando una herencia Por los derechos De todos Así que Mi hijito Todas las Tonteritas Que ustedes hacen Regístrenla Porque no saben Dónde Pueden terminar Y que también Te digo Ya no pasa Por Por el Por el negocio Porque Por ahí Mucha gente Dicen No, esto es un negocio Y esto Lo hace Porque Lo siente Y quiere dejar Un legado Como La gente Con el La gente Es pasada Yo me encuentro En Buenos Aires Que me encuentro Con un profesor De música Así como yo Me dice Una amiga De Buenos Aires Que me dice Que hay que presentar José Zavala Es un profesor De guitarra Muy conocido Me dice Mi hijito Usted Pinte su aldea Y será universal Pinte su aldea Y será universal Yo No he entendido Mi hijito Una persona mayor Ahora ya falleció Esa Zavala Me dice Yo soy el autor De la calle Que tengo Y yo soy el autor Digo Escucha Yo en este recital Voy a cantar Una cueca Y Bueno Voy a tener Así que Un pedacito Porque Hay una canción Que me gustaría Vengo de una provincia Vengo de una provincia Donde mi infancia Fue pura y linda Vengo de una provincia Donde mi infancia Fue pura y linda Jugando por las acechas A las rayuelas Y a las bolitas Jugando por las acechas A las rayuelas Y a las bolitas Pero es cuando Abro mis ventanas Allí me esperan Lindas montañas Y este ritmo de Cuecuita Que siempre alegra A quien las baila Y este ritmo de Cuecuita Que siempre alegra A quien las baila Soy de Mendoza Lo digo con orgullo Bailando con mi pañuelo Le canto al mundo Que soy de Cuyo Bailando con mi pañuelo Le canto al mundo Que soy de Cuyo Genial Genial Ya me van a la venida Escuchando esas coquitas Y la ventaja que tiene Que la coquita tiene Eso porque la gente no lo sabe Pero tiene Cuando vos cantas un verso Después se repite Vengo donde los álamos Siempre adornan los caminos Vengo donde los álamos Siempre adornan los caminos Donde existen las bodegas Lleva del sol Y de envuelvo el vino ¿Dónde existen? Y después me encuentro Estaba cantando Un equipo que tocaba Enfrente de la iglesia de Cazabellín Que tocaba Un amigo de Cristina Y se me viene un abuelo Y me dice Tanto soy de la iglesia de Cazabellín Siempre adornan la iglesia de Cazabellín Cuando muñeco ayer Vuelvo contento a mi barrio Soy de Mendoza Lo digo con orgullo Bailando con mis pañuelos Le canto al mundo que soy de Cuyo Bailando con mis pañuelos Le canto al mundo que soy de Cuyo Buenísimo, te hago una pregunta ¿A quién es de nosotros? ¿Qué opina Martín? ¿Qué? ¿Estás morida en esta ciudad? ¿No te sientes como semosa? ¿No te sientes abandonada? No No, no porque estamos todo el día juntos O sea, soy yo en la misma persona Claro, bien, muy decido Somos en la misma persona Bueno, como decía mi nieto Peter Parker desde Camula Grande Se convierte, pero es en la misma persona La tiene súper esclava Y entonces no lo vamos a abandonar No, no lo vamos a abandonar Muchísima gente lo sigue Muchísima gente se canta todas las canciones Con Martín Gingín tenemos ya dos discos Ya grabados Claro No, que todavía no están Ah, grabados Al público Están grabados Ya están en el estudio Todavía no lo hemos mostrado al público Y todavía no lo hemos mostrado al público Claro Y entonces Yo nunca tuve ese problema De digamos Escaudo De que me vean sin pintura Mirá Te voy a contar una anécdota Que estábamos con la cara Mi hija Digo, ¿te gustaría ser famosa? Digo, ¿qué te gustaría ser? Como la sola Bueno Se habíamos ido al shopping Habríamos ido al shopping ¿Te gustaría ser la sola ahora? No 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 Bueno ¿Vos o la sola? ¿Qué vas a comer? Una hamburguesa Bueno, con papas fritas Bueno ¿Qué haces? Digo, disculpe Soy de la FM tal y tal Que queríamos decirle Que queremos preguntarle esta noche ¿Qué le va a hacer el show? ¿Cómo va a estar en el bustelo? ¿Cuánta gente va a ir? ¿Qué le parece? Sí, sí Estoy muy contenta Porque hemos venido a Mendoza Vamos a cantar Y la caramba Eso sí ¿Qué le decís? Yo puedo Yo puedo Bueno Termina eso Dice Bueno, chavras Me aparezco Yo le digo Yo soy Marco Fernanda Y tengo canciones Y le quería dar Porque yo soy una chacarera Que a lo mejor Le puede gustar Dice Sí, mira Se le empezó a cantar así La canción como era Una chacarera Que enseguida La cuestión es que le digo Para que usted la cante Así Le va a servir Y a paso Si la gente A mí me conoce Bueno Me dice Me encantó Dice así la chacarera Nadie entiende Lo que siento Cuando vibra Mi garganta Es que brota Un sentimiento Que sale dentro De mi alma Qué linda Dice la cara La hierra La sola Me dice ¿Concumió ¿Qué es lo que es? Dice La persona así Venga ¿Me puede firmar Una doctora Ejo? No se abandó 30 segundos De fama No se lo abandó Entonces A mí me gustó mucho Una frase De un bien Una vez le preguntó ¿A vos te molestas? ¿No? 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 Toda la vida Luché Sonía Por grabar un disco Por cantarnos canciones Y Esto es una parte De esto No es miedo Que no tuviera Una doctora Si no No lo hubieras hecho Esto tiene que haber pensado Antes de hacer Todo lo que hiciste Claro Claro Así que bueno Es como Mueva parte De esa preparación Personal ¿No? Como mensaje Que quisiera dejar De Me decías un llegado En Argentina Y en el mundo Se jugó mucho Con la música Se hizo mucho negocio Con la música Haciendo estos juegos De operación Piu Consumiendo Por cantar Y todas estas cosas Y hacían que los pibes Se dedican a cantar Y no Nunca van a estudiar Música Si te gusta Periodismo Vamos a estudiar Si te gusta La verdad De cantar Y al instrumento Que te dedica Los pibes Tiano Nunca es tarde Para entender Yo tengo alumnos De 85 años Que estudian Y no tienen una idea Cómo se le alquiza El cerebro Cuando están tocando Un músico Y eso Con la computadora Vos con él Sí No Aceptar Mirá El cerebro Mirá el cerebro También Son 10 10 dedos Estoy moviendo A la vez Estoy cantando Estoy respirando Y te estoy mirando O sea que al cerebro Están viendo Más o menos Una de las 18 Información que va Y te vuelve Entonces el cerebro Trabaja El cerebro Se alquiza Está comprobado Que el que estudia Música O el que toca Un instrumento Tiene Más velocidad En la mente Para los que Es la matemática Y así Y si una persona Mayor Con más razón Tocar un instrumento Hace que se Si no Que el cerebro Se duerme Se duerme Y después Te quedas así Y después Falta que te llegan Y te pruebas Y entonces En eso Yo quiero transmitir eso A los amigos Que puedan estar viendo Estén bien Que estudien música Que estudien instrumentos Que escuchen Todo tipo de música No existe Eso que si sos Mendocino Hace cueca O nada Si sos Salteño Hace samba Hay una cosa Que les quisieron poner Como las grietas Que ponen La política La música Y ponen las grietas Y yo les compré A los salteños Yo estuve con los salteños A ver el piano En una peña Y empecé Cuando escucho Este regido Se me estremece Mi corazón Como vibra También el parche Del bombo Siguiendo mi canción Como vibra También el parche Del bombo Siguiendo mi canción Y yo les pongo mirar Y decía Ahora Este parche Salte Eso no se viene de música Otro es músico Y estudiás Y bueno Un idioma universal Un idioma universal Y vos lo has dicho Para justamente Filiar Reconocer 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 Que no se viene de música Que no se viene de música Algo tan Maravilloso No se viene de música No se viene de música Por eso mi mujer dice Berbitis ¿Qué menos? ¡Tales! ¿Cómo puede ser? Que los tipos grababan Con cuatro canales Y hoy en la actualidad No se logra superar El sonido Que hicieron ellos Porque yo todavía no nací Entonces Tenía un música No, jugando un timito No tenés Yo sé que Los tipos les gusta El trapo Hacer Reggaeton Pero no están haciendo Ninguna melodía No Música La definición de música Es Melodía Armonía Y script Melodía Esa es la melodía La harmony Lo que hace Acompañamiento La armonía Como van a ver Y el ritmo No hay ritmo La batería Es una canción No tiene melodía No tiene armonía No tiene armonía No es música Lo siento mucho Así que Eso es el legado Que yo quisiera dejarle A los que pueden estar Alguien de este video Y agradecerte Una vez me Por este Hermoso Relataje Y que Así como hicimos Con el Marquín Guintín Cuando hicimos El Marquín Guintín A través tuyo Mucha gente Conoció El Marquín Guintín Así que Esperemos Que a través tuyo Todos conozcan A Marco Fernández Canta el Toro Todo lo que vale la pena Mostrar Para que trascienda Para que la gente Lo conozca Todo lo que Es de Guintín No tiene que trabajar Tengo que No hay que conocer A la persona No 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 Así que tengo que ver acá en la común, preguntaste si podíamos hacer este espacio para presentar el simbiliario de la flecha, muy encantada, muchas gracias a vos. Un gusto, gracias. Gracias, barcos. Esto es esto. Gracias. A lo tanto. Cántale el viento aunque no pueda más, aunque sea mi última canción, aunque me quede solo unido de vos, cantale el viento aunque no pueda más. Gracias. 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 Gracias.